La 50, así que tiene que quedar claro que la 50 va a ser mi orden La edición, la mía es la 50, pero si queríamos usamos otra, usamos la 34 No sé, señores, que dentro del convoy ocupen la 50 por favor No, dentro del convoy ocupen la 60, todos arriba del convoy en la 60 Quiero que todos tengan, escuchen el convoy Si Me voy a ir por una radio larga Y chuta, ¿no te lleve un chilo tú? Necesito que empiecen a posicionar al hombre rápido Vamos chuta, a ver si creo que puedo hacerlo Neke, vete al vehículo En el que vamos nosotros Nosotros nos vamos en la rampa En la rampa de acá No, 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 no No, no, no No, no Necesito que empiecen ya Si la sombra A los vehículos A la rampa de acá Vale, vale Necesitamos movernos rápido Me pusiste tiempo en contra Me cagaste Que un detallo Necesito que se pongan en las 60 para ir escuchando gente Bájense No, negativo Es la cuarta de nosotros por mi El BCM que se llama AR-1 Paraclete Un chiquillo Cualquiera de esos pero que nos diga Hola Gunner Bájense Señor recuerde que en la 60 va en la de convoy Oh, perdón Si es que me habían tirado para acá Falta uno, no sé quién es Pacheco está mal Ese será el descuento El Gonzo No pensé que Gonzo es de acá Coloquemos la nada 36 36 36 Señores Necesito confirmación de todos los Víctor Partiendo Víctor 1 Necesito un chequeo rápido Víctor 1 posición Víctor 2 posición ¿Víctor? Víctor 3 listo ¿Cuál es la malla de mando? 3-4 listo Víctor 5 listo No, no, si no estoy a cargo Está el pibe Sigue Happy Después yo Ah, pues entonces ¿Cuál es la malla de mando? En la 60 Ahora vale por si acaso Si Por ahora ¿Repita? Dijo que le va a cambiar Víctor 5 listo Si después la 50 Mantenga centro Tenemos la 30 en radio corta, cierto? No me dijiste 36 No, no, no Pero nosotros Señores, necesito terminar la confirmación Llegate Víctor No se voto 4, Víctor 5 ¿Qué pasa? Víctor 5, aquí delante ¿Qué pasa? Víctor 6 Me acabo de decir la 36 Sí, hubo frecuencia interna Menos otros 3 Ah, ya Víctor 6 ¿Qué pasa? Víctor 36, no la 30 Jajajaja Javi Fue armado a un líder de convoy Y no veo a nadie No, por la 30 es de poncherelo Vamos a ver El pibe lo escucho hablar Estará hablando por la radio, ¿no? No, está por la 60 Víctor 7 Víctor 7 Víctor 7, radio check Ya Entonces al tipo lo echamos aquí dentro Y sería Sí, vamos En su canal Ya, ¿qué más? Los cargadores ¿Víctor 6? Perdón, ¿Víctor 8? Te copio Perdón Señores, comencemos el movimiento Víctor 1, movimiento Víctor 1, movimiento Víctor 2, movimiento Víctor 2, movimiento El conserto de velocidad máxima Velocidad máxima 50 Víctor 7, movimiento Víctor 7, movimiento Voy a tu derecha Voy a tu derecha Víctor Víctor Pasa adelante ¿A dónde tenemos que ir a buscar el aeropuerto? Luego dejarlo al extremo, ¿no? Sí, pero pasando primero por Bastamp Sí Vale, vale Vale Estos vehículos están más bugeados que las chuchas No sé, es que está bugeado porque estoy limitando la velocidad, entonces por eso se ve raro No, 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 es porque van levantados, no tienen el colide bien puesto Mando aquí, Víctor 7, ¿me copia? Ya copio Ahí viene el visual Copio Está aterrizando el tipo ya Víctor 1, necesito que empiece a apurar un poco la marcha Recibido Víctor 3, Víctor 4, Víctor 5, necesito que me vayan a buscar el vehículo Víctor 5, necesito que me vayan a buscar el vehículo Víctor 3, copio Víctor 4, copio Víctor 5, copio Pongo velocidad máxima 100 Joder, el culiao quiere correr Copiado, ¿qué pasó con ese Víctor que se fue para afuera? Hay que hacerse de una avioneta Avioneta C-130, C-130 Avioneta Oh, culiao, malo Vamos para los vehículos levitando Llegando al punto de reunión Copiado, Víctor 1 Mantenga ahí, solamente Repito, Víctor 3 Víctor 4, Víctor 5 Se mueven hacia la posición para ir a buscar al VIP Hay presencia de militar estadounidense en el punto de reunión Copiado Aquí, Víctor, te interrogo, ¿cuál es la posición específicamente? ¿La pista de aterrizaje? Si, pues se lo veo Víctor 1, detenido por el camino Víctor 1, toma la izquierda Víctor 3, pasa Víctor 3, pasa Baje en la cuadra Mantenga posición Vamos a ir a hacer una Búsqueda al VIP Mantenga posición Mantenga posición, muchachos Ya, pues que pasa el primero Víctor 3, está ahí, está ahí No, 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 que no Víctor 3, no mantenga posición, siga avanzando Ustedes tienen que ir a buscar más VIP Rápido señores, que estamos contra el tiempo Al resto del convoy, que se quiera ver la posición Mantenga posición, prepare su número Y que le quiera bien claro para volver a generar el convoy Para movernos a la siguiente posición Bien, ven, el gallo va a subir cerca Lo árboles, güey Ya ves En la siguiente No, ¿qué está haciendo? Hola, otro Víctor 3 Víctor 3, ahora sí Se están demorando mucho Víctor 3, muchas gracias Víctor 4, arribando al aeropuerto Víctor 3, me detengo En el aeropuerto Aterrizado el tipo todavía Bajo Víctor 3, Víctor 5, nos fuimos al punto donde está aquí Voy User entered your channel ¿Quién es el encargado de Víctor 3? ¿Quién es el encargado de Víctor 3? ¿Quién es el encargado de Víctor 3? ¿Quién es el encargado de Víctor 5? 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 Estamos en zona segura Nos llevamos a la tensión ¿Por qué? ¿Quién tiene comunicación? ¿Quién es el encargado Víctor 2? ¿Quién sabe? No sé... ¿Quién es el encargado? No, pero entonces de ahí nos pregunto ¿Quién es el encargado Víctor 2? ¿Quién es el encargado Víctor 2? ¿Quién es el encargado Víctor 2? Pero no, ahí le pregunto ¿Cuántos Víctor tenemos en total? Cien de sentido ¿Nos vamos a ir a buscar en la losa o va a pasar acá? No sé ¿Lo agacho? Ahí tenemos que ver ¿Te copio? ¿Es esta parte donde pueden aterrizar los aviones? Bueno, esperalo, quizás ¿qué le pasó al tío? Recibido Recibido Tráfico 9 Cabro, quédense aquí Aquí mando a la copio Eh... Yo creo que se le dio al otro aeropuerto Recibido No hay problema No tienen enfermero en una de las cuadras Javi, cualquier cosa infórmame Voy a partir para allá, voy a ver qué es lo que pasa Voy a ordenar la cuadra y nos reunimos después allá Ya, listo No hay problema Yo estoy a la 50, pero ahí me paso a la 60 Bueno, ya vale Quedamos aquí, tiramos Oye, Pacheco Por si acaso Yo no voy a hablar por la larga Salvo cuando tú me lo digas Te lo informo al tío Te lo informo al tío Vale, vamos ¿Polihapy? ¿Cómo estamos? Estoy informado con el tío, weón No llegó el avión Atrás Tú sabes que el tema Los vuelos siempre se atrasan Si, si Yo lo vi Se escucha fuego Se escucha fuego Hey Fuego dirección Sur Whisky Fuego dirección Sur Whisky Fuego dirección Sur Whisky, weón Si arriba Sur Whisky se escuchó, así que atento ahí ¿Y si voy a preguntar a la torre? ¿Alguien está tomando la perimétrica de Sierra? Me acuerdo de cómo muera el canal adicional de la rodeola Popeo y ahí vamos, ¿no? Si, es que estamos escuchando fuego, así que mejor de venir que la otra Esa hueá era una bellota, yo estoy diciendo ahí viene y está súper chiquitito ahí arriba en el aire Una bellota Se supone que debería aterrizar de allá, po ¿Qué hora ya todo esto? A ver Son las... Tenemos retraso de 10 minutos Si Mirá en la torre y no hay ni un hueá Ahí está por eso, quizás el tipo quiere aterrizar, no hay nadie en la tienda No hay control, po Ah, no hay control, po Ahí está la hueá Yo voy a decir ¿Están en colación? ¿Voy contigo? Mi guacho ¿Voy contigo? No, no, si estoy puro hueá Bajen la arma chiquillo hueá, que está montona Tu gela No te gusta mi calibre Estoy buscando montepistolas, la mía es más bonita Ah, tenéis la skin o no? Ah, jajaja No güey Una Luger Tipo 23 Hermosa hueá Eh... Ah, voy a decir algo y... Creo que si equivoco era mañana la misión No, se tiene que haber desviado ¿Holo? ¿Hm? El video se escucha un poco más cerca ¿Te pasó uno? Bueno, encantado De hecho, el plan mio era de PMC Ah, de ti Y teníamos manuales de escorta y de protección de vid Aquí Víctor 3 desde el aeropuerto sin novedades ¿No se escucha el avión? No, en el aire, pero estamos ya No, en ver el co... ¡Jajajajaja! ¡Mira el chiste que está allá arriba! ¡Allá anda! Ahí viene, por fin Subió el rego Segundo, ¿cachas lo que es puntualidad, weón? No, es complicado Es que tuve que parar en la frontera Ah, no, no puede Le pierdo los papeles en albana, weón Eso fue el primero Ahora cuando empieza a gritar me dice Traía un computador, weón La tarjeta gamer La bombilla Y se escucha el ruido de antiaéreo Y se escucha el ruido de antiaéreo Y se escucha el ruido de antiaéreo Javi Tú estás de cargo, ¿no? Sí, lo que te recomiendo, weón Si, lo que te recomiendo, weón Que pongamos los autos listos para salir, weón Porque si no va a ser ruido Fórmenlo, fórmenlo Denlo vuelta a todos Para salir ¿Por dónde estamos? ¿Cállate el tour, Echo? ¿Sobre los vehículos? ¿Quién los va a recibir? ¿Tú te presenta ahí? Yo... Yo... Yo primero... ¿Te lo acomodo el vehículo? ¿Apuló? No, nosotros lo vamos a pasar a buscar Y te lo dejamos, deja un espacio al medio Pa' este Espérate, espérate Que deberías ir... Deberías ir con los vehículos a pie de avión, eh Tiene razón, ¿no? Sí O sea, cuando se recoge un VIP Tienes que recogerlo a pie de avión Con el mismo vehículo, sí Ya, alejémonos de la zona Yo estoy descargado, Víctor No, eh... Mando Vale Yo también, tiene razón Cali No Algo No Ok No 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 Esos Tengo que cuidar No sé si el Felipto te dio la información, pero le abrieron fuego al avión y va a ser un aterrizaje de emergencia Oye Javi, el Gonzo dice algo que en serio, que de verdad, deberíamos pasar a buscarlo con todos los vehículos al avión, lo sacamos y nos vamos a ver Vamos, sí por eso, tenemos que ver donde aterriza A los VIP se las recoge a pie de avión, de hecho los vehículos tienen que hacer una pantalla Oye Pacheco, voy a salirme de la 60 porque está con mucha inteligencia ¿Dónde está, güey? Para que la mantenga solamente Price, porque en verdad no me deja escuchar el paso Es que no, me bugeé y me giro de la torre No creo que lo hayan bajado ¿Estáis bien Price o estáis herido? Baja con la barra espacio Párate la puerta No, no, con la barra espacio no debería dañar ¿Quién está a cargo de esto? Bueno, no me subo más, me hago una torre forzada aquí Papi, ¿y tú? Pero que paga Bueno, atravesé la puerta, tú viste esa hueá ¿Me subo todavía? ¿Pero me subo a la torre? Pacheco, radio check, ¿se escucha yo? Copiado Esto, se atrasó Bien o no Bien o no No sé, lo perdido de vista Mando, perrimo visual del avión después del comunicado desde que están haciendo el polo Si es que la vía real es así, igual en todo caso Está yendo hacia el rumbo Me tocó una vez recibir un... O sea, a mariposa tenía que recibir diplomático No en el aeropuerto, sí, pero siempre se demoran Y además que es parte de la seguridad, ¿o cachin? Llegar no era imprevista, no, llegar siempre... Siempre va a ver su contra Si, pero hay que estar atentos porque con la vía real es un poco así que tenemos que prepararnos ahí para... Si Lo afirmo, llevo un par de vuelta y voy a desaparecer Tienen que ver tipos con iglado Mr. Whisky más o menos sobrevolando por la ocasión de nosotros por 0,5,7... 1,1,5... Es que escucho en la 40 con mucha interferencia, weón No sé si la escucho... Si, con la radio larga la escucho con mucha interferencia, weón Uhhh, qué asco ¿Qué asco? Si, yo también creo lo mismo, por eso no la estamos escuchando ¿Y tú escuchaste recién lo que hablaron o no? Ah, no, no, pero recién, que recién alguien habló muy brevemente por la 40 No sé si, alguien la activó No sé si, el grupo de búsqueda, yo vi Ah, ya, 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 pensé que yo lo había escuchado nomás mal, weón, pero ya, fue así Ah, es que no es el tipo que haya aterrizado en el otro aeropuerto Jajaja Entonces aguanta el otro extremo del mapa, weón ¿Viene? Por el Noreko Vale Y... Ahí tuve que decir, japi, pues los vaya a mover, pues los vaya a mover así tal cual Está muy ardida, po Si, veo el avión, está en el Noreko Está en la próxima esa Bueno chicos, trato de ordenar los vehículos como están Pero con el camino mirando hacia el... Hacia el Eko, para que cuando aterrice Que es que el policista aterrice, acercan los vengares Dar un giro en U rápidamente y acercarnos al avión con nuestros vehículos Ya, los giro a... ya, está bien ¿Tienes contacto con el piloto? No, pero tenemos transmisión con mando ¿Y él tiene contacto con el piloto? No, pero interrógale donde va a parar Para llegar con los vehículos ahí Bueno, en todo caso... No, yo la tengo... Pero... no hablo por ahí No, lo voy a mandar a un whatsapp, que sea Ahí va, ahí va de nuevo Está quedado pegado Fede, está picado Esa hueá está picada De Kelsey, para mando informo Estamos a 400 metros, dos puntos reuniones al sur Y no hay presencia de minas Pobre tipo Estará entero mareado Recibió a Kelsey Se desapareció ahora el nuevo Espérate Te voy a acomodar yo el otro vehículo ¿En qué momento se te vio para allá? Ahí está Está un poquito más baja Está bien llegando a copiar Me copio A ver Afirmativo, también las tenemos en visual Pero está muy a... Está muy a... A mucha altura todavía A tocar solo A ti Ahí, de repente el VIP se tira en paracaídas Eso mismo está pensando Se tira... Salto balo Puede ser en chistosa así, hueá Si Ahí lo acomode de... Bueno... Espero que el mío siga siendo el del medio Si, po Ahí es Yo también había dejado un super hoyo en la cuantera Me lo dejé Ya yo Necesito que esté cerca Acá ya yo Chiquillo, Víctor Tres, cuatro y cinco plan de acción El avión aterriza Para motores Con los tres vehículos Vamos lo más cerca posible A ver si a dónde está él Cayó, cayó, cayó Y subimos al VIP Bueno... Víctor, tres, copio Uuuuuu What the f... Esa hueá es casi... Hueá, qué chulo Guate, se fue en pérdida pero origido No... No... Pobre F7 Es lo que sea Es un buen piloto Jajaja Y ahora Está dando la vuelta Ya Está mera el vehículo Porque... Rumpo su whisky Casi loca tierra Dale... Price, baja nomás Si no me escuchaste, perdón Baja nomás Price Parcheco informó que sigues cruzando fuego desde... Cierro ¿Qué cosa? ¿Perváis en cero aquí? No Si... No se está... O sea... Debería Jajaja ¿Qué te dijo? Sup Ah... Ya, vale, vale Es que... Está en plena puerta este web ¿Pasa que... Viene con los... Viene con los... Viene con los... M3 Y espero el informe de ustedes para... Comenzar el avance Aterrizado Voy a lanzar los pisos Dictos Terminados para el movimiento Estamos subiendo... A bordo Queda que se aproximen a la pista Eh... Jajo Trata de ir cerca donde... Se detenga el avión Te sigo yo detrás Trata de ponértelo más lejos y vamos con el medio Comienza ahora Si... Creo que ya se le subo Víctor 3 vamos Cuidado con el pájaro este Dile que suba el de a nosotros De que va... A tor... Va toda hostia Vale ponte frente la puerta aquí Ah... Ya lo va Va a ser que se lo cubra hacia allá... Va yo a cubrir hacia acá Por si acaso Creo que pase mucho pero... Mejor premio Tengo visual del tipo Ah pues si que había dicho que tenía visual Acá está Buenos días Buenas... Oh... Me hizo el desaire ¿Cómo está? Buenos días... Suboficial... Apolo... Representa a Clan Faction Nos venimos a escoltar hasta su destino ¿Cuál es el vehículo? Eso es su vehículo señor Si me acompaña por favor Oh... Ya... Está bordo Eh... Perdone... Perdone... Señor Presidente... Tiene que... Arriba, arriba, arriba Perdone... Señor Presidente... Señor Presidente... Aparte de ser más segura Señor Presidente... Tiene que pasar para atrás ¿Cómo se está pasando? Es más... Debe ir... Aquí... En este... No le doliques... No sean malos... Espera... Se buggeó... Se buggeó... Se buggeó... Se buggeó... Se buggeó... Se buggeó... Se buggeó el presente... Cambiate... Cambiate la... Ahí está... Ya... Oh... Pero salió... Espera... Está buggeado ahí... Está buggeadísimo... Bájate... Apolo... Se bajó... ¿O no? Está buggeado... Está buggeado... Se subió... ¿O no? Ahí está... Ahora sí... Ahora sí está... Tenemos... Víctor 3... Comienza el movimiento hacia el convoy... Víctor 3... Copy... Víctor 5... No se vayan a rabo... Que no vayan a rabo... Que no vayan a rabo... No le sigamos a llegada... Por si no se nos cae el presente... No lo podemos chocar... En movimiento hacia el convoy... En movimiento hacia el convoy... Pipe... Aquí Víctor 3... ¿Hasta dónde avanzamos? Hacia el punto de regrupamiento... Comparado... Víctor 3... Copy... Víctor 5... ¡Muy raro, vamos... Carlos Roque! ¿Hasta la izquierda? POR running 2... POR RAN. POR RAN. POR RAN. ENCOMPLANIENTO. POR RAN. ¡Vamos a buscar... ROQUE! POR RAN. ... Arribando al... Víctor, 3 se tiene. Víctor, 5 se tiene. Víctor, te ha regrupado. Presidente, no se... No se baje, por favor. Hay ruido de helicóptero. ¿Lo escucháis? Si, a las 12. Firmamos. Tenemos un CH-47. Sapi, dile a alguien... Ah, bueno, nos vamos ya. Ya está avanzada. No se ha ido. 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 Víctor, 3 se ha reposicionado. Recibido. Necesito que vayan informando cuando estén en posición los Víctor. Víctor, 1 en posición. Víctor, 2 en posición. Cambiado. Víctor, 3 en posición. Víctor, 4 en posición. Víctor, 4. Víctor, 4 en posición. Cambiado. La cambiaron a las 50 ahora. ¿50? Cuenta. Ya. Cochazo que pegó un salto, un bugazo que no vea. Arma. Significo que un Víctor salió volando. Sal de aquí porque va a explotar, ¿no? No. El Víctor. Los Víctor, necesito que se empiecen a posicionar No se acerquen mucho de un vehículo a otro No, pero está mando al frente, necesito que se muevan Javier, Pipe, muévanse de ahí para poder mover el Víctor 2 Víctor 2 Copiado Un segundo, estamos terminando de suturar a este hombre Ahí hay tu estrés, interrogo, ¿cuál fue el vehículo que se movió? Mira Polito, mira para adelante, mira para adelante ¿Qué pasa? ¿Qué hay? El espejo retrovisor si funciona Ah, de veras, fija Veo que hay bigotito Interrogo, ¿cuál fue el Víctor que voló? Víctor 2 Víctor... fue el que voló ¿Víctor 3 pasa a ser Víctor 2 entonces? Negativo, necesito otro vehículo que pase a ser Víctor 2 No, yo soy Víctor 2 mando Víctor 2 no voló ¿Cuál fue el Víctor que voló? ¿El Víctor 3? ¿El Víctor 3? ¿O no? ¿Este debía ser? ¿Víctor 3 posicionó? No, no, no... No, 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 no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es un vehículo? Venga, sácala rápido Nos robaron la rueda Recibido, necesito que avance un poco Víctor 1, avance un poco en posición Víctor 2, posiciones detrás Víctor 3, lo mismo Víctor 4, empieza el movimiento un poquito más adelante Víctor 5, lo mismo Víctor 6 Necesito un chequeo de ustedes Víctor 7, aún estoy esperando su chequeo Víctor 8, va a ser Víctor de mando Víctor 3, esperando la base de Víctor 2 Dile al Pablo que guarde la T Víctor 3, esperando la base de Víctor 2 Yo voy, vamos a conocer a alguien que se le va Víctor 6, 7, radio check Víctor 6, radio check Víctor 6, radio check Víctor 6, haga chequeo solamente por su Víctor Repita Víctor 2 en posición Víctor 6, radio check Víctor 6, radio check Recibió dinero a la cola como Víctor 9 Si es que hay gente disponible para ser Víctor ¿Quién era los integrantes del Víctor que salió volando? Integrantes del Víctor que salió volando El helicóptero dando vueltas por ahí atrás ¿Quién era los key? Víctor 500 posición Veo un Víctor botado un poco más atrás ¿Quién es el dueño de ese Victor? Hay fuego eh, le están disparando al helicóptero Shit Copia Informa, informa Los Victor, demás, déjenlo aquí mejor Nos vamos a mover en el mismo orden Señores, necesito que empiecen, que estén listos Porque veo gente abajo en los vehículos Listo, lo dejamos ahí, los americanos no cubren ese Victor Victor 1, empieza el movimiento Para todo el convoy Empezamos movimiento Para todo el convoy Vehículos en código 2 Establezco velocidad de límite a 62 Copia, Victor 2 Copia, Victor 3 Copia, Victor 3 Copia, Victor 3 Papi Vehículo insurgente en el camino, precaución Informaste que había fuego aquí adelante Está deshabitado, pero no vayan a chocar No, 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 los Victor tienen que notificar ¿Por qué? Es coche súper bajito, voy a navegar por la radio Es que, digo que si escuchamos fuego Yo escuché fuego adelante Que le estaban disparando al helicóptero Ah, aquí Victor 4 Escuchamos a múltiples tiros al helicóptero americano ¿Estadounidense en intersección? Dale Aquí Victor 5 en convoy Chutumare, ese hueá estaba volando Estamos llegando a la primera parada El señor presidente, espere para bajar Antes de nosotros lo he informado Víctor, precaución en el camino Desgobio Víctor, Víctor 4 Doble hacia la parada En la mezquita Entrada Paren en la mezquita señores Nada más miedo El resto de... Víctor, posiciones en... En otro ámbito Aquí a la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha Y a la izquierda Métete dentro Recibido... Vale, ponlo mirando para afuera Con la... con la cabeza para afuera El presidente no se baje Javi, ponlo mirando para afuera Javi, ponlo mirando para afuera Javi, ponlo mirando para afuera Que el presidente no se baje Ya se bajó Mientras que esté conversando Yo lo cambio... Shit Cura a nuestro presidente Nuestros aliados... Me comunican que han matado a nuestros aliados Vean allá Todos nuestros aliados están muertos Cierto, señor presidente Apolo, revisa adentro No, 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 no puede salir No, no, no puede salir, señor presidente No, no, el presidente Una masacre Javi, el presidente se arrancó Ya Señor presidente Se arrancó Píllalo, píllalo, píllalo Píllalo, píllalo Señor presidente Tiene que acompañarnos, por favor Eran nuestros aliados Sí, señor presidente ¡Ey! Acompáñanos Ya por su... por su seguridad Sí, lo vamos a ver Acompáñanos Lo vamos a ver Lo vamos a ver Confía en nosotros Síganos Síganme Por acá ¡Ey! Presente Señor Tiene que confiar en nosotros Tiene que confiar en nosotros Tenemos que ver al por su seguridad, señor Síganme Oh, el presidente Oye, el presidente entero duro, eh Necesito que mantengan, eh Pero... Vale, pero necesito Que alguien revise ahí adentro Ya está revisando el bipo Ya no están Quédese, quédese aquí, por favor No... Necesito que se quede quieto Y no vamos a tener que engrilletarlo ¿Cómo está el presidente Apolo? Está bien, está bien Ya está, ahí adentro es la misma mezquita Eh... uff Hemos tirado ¿Qué pasó? Se arranca para cualquier lado Pierde el control el caballero Esto se cuesta mantenerlo quito, bueno Ya, ¿qué decía? Dice que... Su aliado están todos muertos Y que... Como que fue traicionado Ya, su aliado Ya... Entonces, ¿qué piensa hacer? Se quiere movimiento ¿El presidente? ¿Qué dice? El presidente Está que huertear, mira Cómo se mueve Mmm, sí Le digo acá donde vi los cadáveres, por favor Sí Lo tomo prisionero O lo dejo así No lo dejo así No lo dejo así Vamos, que es lo que quieren Entre los cabros Mantienen peligro No hay nadie No hay nadie en eco ¿Eh? No hay nadie en eco En la entrada eco no hay nadie En la entrada eco no hay nadie Un diamante bueno aquí Un diamante bueno aquí Ah, para que no se mueve 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 Pero no sabe qué ocurriendo Ustedes han comprometido a nuestro pueblo ¿Nosotros? ¿Nosotros? Hey, pero señor presidente Tranquilo Si, mataron a todos nuestros aliados Vean las camionetas Vean Si, no se preocupe Vamos a... Ellos serán nuestros aliados Vamos a recoger todos los cadáveres Y vamos a hacer un entierro como debe Pero necesitamos que se quede aquí, por favor Simplemente por su seguridad Para que no le pase lo mismo que su aliado User left your channel User joined your channel Está teniendo convulsiones por el... ¿Ve? Dime Ah... Primo, tienen permiso para venir Todos los que estén sin gente Y muerte como una amenaza hacia nosotras Eh, Neko, ¿no? Si User joined your channel Dime Algo ve ahí Me acerco a la puerta Eh... Si, hola No No Presidente, necesito que me acompañe Necesito que me acompañe, por favor Necesito que me acompañe, por favor Rascos tiradores, aquí mando, ¿me copia? Interrobo, ¿usted no habría una camioneta roja? ¿Cómo está el pendiente, Apolo? Está bien, todo eso mantiene dentro Está con gozo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Apolo Dime Engrilletalo, por favor Engrilletalo, por favor A ver Si Casi Amar y si que meació a ver En la otra cosa Capit Marítame El lloven El lloven ¿TienesTheW enemy? ¿Está en el combate de hombre? ¿Nos puedo mandar? Colibre empezado, colibre empezado Me firmo, el eco ¿Dónde lo moviste, Gonzo? A la asalada del Ingerdain Comi Se ha desmanecido Se ha desmanecido Se ha desmanecido Shit Javi, ¿tenemos problemas? ¿No está ahí? Se ha desmanecido Se ha desmanecido No hay problema No hay problema Voy a ir a ver afuera No hay problema No hay problema No hay problema Nada por izquierda Informa a la Pipe En... En... ¿Qué pasa? En la 41 Nada por el otro lado les explotó Explotó una técnica Explotó una técnica al gantos Se va a pegar el primer segundo Vale La frapper La técnica le destruyó una ca... La técnica le destruyó una ca... No. No te rías, ¿cierto? No. ¿Cómo se les perdió? No, desapareció, dice Gonzo que lo tenía ahí, en la salita, y desapareció. No, venís que tienes tepiado. Vos lo tepió el... Apolo, aquí está. Reapareció el sofá, estaba en la misma sala. Muchachos, necesito que... ...mantengan la perimétrica. Ojo, que están abriendo fuego... Vale, yo como... Ahí está, volví a la sala. Yo voy a cubrir la entrada de la puerta. ¿Dónde está? No, está ahí en la sala. Ahí está. User left your channel. Ok. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. No. Tenemos un mortero, señores. Acuérgame. Acá. ¿Los vamos a sacar? van todos sus vehículos, necesitamos irnos de aquí, rápido ¿lo vamos a sacar? Abadán No, prepárate para cargar, juegan el chip y nos movamos Jappi, aquí adentro lo necesito mantener vivo Ya, no lo cargamos, todavía? Encantarla Ya, hay que estar listo nomás, yo lo llevo Abadón Ya, no pasa ningún enemigo acá Especialista T que lo abata, no puedo tener a todos aquí Fernando, ahí No puedo tener 20 hombres y no una T, juegan Mando, informo, perdí comunicación con la escuadra Charlie debido a que Royal y segundo Armando murieron Apolo, situación Estamos a la espera de salida Royal, ¿en qué escuadra estaba? A ver, informe A Charly Te aviso cuando lo tomamos y nos vamos Te aviso cuando lo tomamos y nos vamos Charly Charly, acá Vamos a retirarnos Dale, van a traer el auto Víctor Víctor 3, 4 y 5 Preparen los vehículos cerca de la entrada para poder subir al presidente Víctor Tresco Víctor Tresco Víctor Víctor Vamo No, pero no, hasta que no salgamos todos no salimos Ah, vale, vale, vale Señores Necesito que empiecen a los vehículos para retirarnos Vale, vale, le sacamos al final entonces Víctor Tres, fue explotado por la BBTR Aguanta un poquito Es posible que se meta otro vehículo Víctor Tres, afirmo, es negativo, están todos sin ruedas El uno para NEC que me recibe Acá, tripulante Víctor Tres, tenemos un JIM insurgente y una hembra Coby, hágase de llam Víctor Tres va a tomar el JIM Javier, ¿me asisteis? Javier, necesito que subas a la venta Víctor Tresco Víctor Tresco Víctor Tresco Víctor Tresco Víctor Tresco Salve Víctor Tresco Víctor Tresco better Víctor 3, ¿tenemos previso de avanzar? Prepare... Para acá Víctor 3, prepare... Vamos a sacar el... El presidente Javi informa que cuando no estén listos para salir Nos subimos al presidente Sí, estamos claros ¿No tenemos más vehículo? ¿No te quedan que a vehículo? ¿Me estáis viendo? ¿Y la van? ¿Y la van? ¿Y la van? ¿Estáis viendo la moneda con vehículos? ¿Qué vas a poner? Música Gracias. Interrogo que se está llevando la MRAP? Gonzo, ¿todo bien? Apolo, no hay nadie cubriendo eco. Dale. Vení a ver, yo estoy cubriendo la entrada ahí, con el transporte en Toga. Lo veo. Cuidado, Happy. Parece un vehículo pesado, men. Enemigo. Vehículo pesado, enemigo al parecer. ¿Estoy bien, Apolo? Todo bien. Enemigo. ¿Viene que murió? ¿Dónde murió Nicky? Sí, hermano Le copió Copie, si hay alguien escuchando que se me tardan a la 41 ¿Qué es elina blanca? Si es un un anterior ¿Qué es la blanca? ¿Qué es elina blanca? No, ¿no? ¿Qué es elina blanca, hermano? ¿Por qué no se bajó el sol? ¡¿Por qué nos trajeron el sol y como voy muy rápido? ¿Estamos atraperados? Mejor estamos atrapados aquí ¿La van la tenia operativa? ¿La van? ¿No tienes operativa? Bueno ahora es un momento como mas bonito como para moverse No hay nada ¡Ay señor! Estoy boteriendo un aviento por el 8x Dale, todo tuyo porque yo estoy cubriendo acá en el lado izquierdo Voy a cerrar la puerta por la esquina No se sirve de algo ¿Está tu? Aquí alfa mando Eh, necesito inscripciones Estamos en la entrada de WC Vamos a le doble No tengo el vehículo disponible para moverse Si ve, derrumbaron el edificio al frente ¿Dónde está la cuestión? Copy, busque vehículo disponible para... Dígame cuantos hombres tienen vivo cada uno de ustedes para empezar a moverse Dígame cuantos hombres tienen vivo cada uno de ustedes para empezar a moverse ¿Dónde está la cuestión? No está la cuestión Arriba, arriba, arriba Javi Javi Aquí alfa mando Estamos en la entrada de WC Perdimos a Javier Kelsky Contacto, contacto eco en la colina Yo voy Javi Contacto, contacto en eco Copiado, ¿tienen algún vehículo disponible? Repita ¿Tiene algún vehículo disponible? Tiene un vehículo disponible ¿Qué otro hombre queda aquí? ¿Ves? VALLA 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 Hay otro Voy a cubrir la otra Sí, pero está en el perímetro ¿Qué cosa? ¿Un enemigo? Un enemigo, está dentro del perímetro Avanzar Mando retrocedemos hacia la mezquita y nos paramedamos No ¿Lo tienes ahí, Apolo? No, 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 está contigo Vale, vale No, me lo llevo para dentro Dale, cuidado, si se puede cubrir esa entrada No sé No sé Se ha desaparecido nuevamente No sé Dicen que entró a la mezquita, Apolo No, no, pero ya lo he matado Copio Aquí soldado, primero Bryce de la escuadra de Bravo El que me copió por esta preparación Ya está dentro Aquí soldado, primero Bryce de la escuadra de Bravo Alguien me copió en esta preparación De... Tiro un pego Dale, Javi, me tiro un pego Dale, Javi, me tiro un pego Charly Está conversando en la calle Aquí hay cuenta de Charly Estamos 5 Operativo Se me cruzó uno por la parte izquierda Lo alcance a pegar Pero... Cuidado Cuidado Golza, va uno para la tuya No entró, no entró en todo caso Fueron fuera el cósmico Nada A ver A ver Necesito que se regrupen en la mezquita Voy a valor De repente mando Necesito que nos regrupemos en la mezquita Así Están empezando un tres compasso táctico Copio Tiro Apolo ¿Del eco, Javi? Si, del mismo Para el 80 ¿Pero lo tienes cubierto o qué? Si, está cubriendo el eco Pero no tengo mucha fuert Que con este MP5 Así que... Posiblemente en un par de cargas Me voy a quedar sin cero Escuadra Alfa, me copia Adelante Vamos a mover... Tengo un herido así que... Me voy a mover hacia la mezquita Copia, bravo No, adentro, adentro, adentro Hay que echarle para más Por favor Tengo a médico y muy grave sedido Los usuarios se han dejado su canal Se peguaron, Alonso ¿Lo puedes ver todo? Oye, estoy cubriendo al presente Al piso, 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 al piso Se me desapareció Alonso Capita, ni sangre Ipe, lo muevo para arriba Bravo, ¿me copia? Bravo, ¿me copia? Perdió a Honzo, se me movió. Necesito un rifle aquí arriba No me voy a volver a morir, no tiene sangre este hombre Ipe, necesito un rifle aquí, no tengo potencia de fuego No tengo... ¿Dónde estás? Necesito médico con mano aquí adentro ¿Dónde estás? Yo también, vine con sus cosas de... Literalmente cayeron todos... No te voy a dar por la puerta de mi lado Y al final lo cojo en el plato de aquí Eh... ¡Huber! ¡Huber, ven! ¡Cubre porfa esta entrada, que no entre nadie por acá porfa! ¡Huber! ¡Mirando hacia allá, que no entre nadie por ahí! ¡Vale! ¡Caramba! Toda robo Todo el mundo dentro de la mezquita Todo el mundo dentro de la mezquita Todo el mundo los que me copien dentro de la mezquita Todo el mundo dentro de la meza ¡Pablo! ¡Pol! ¡Pablo! ¡Pobre esa entrada! ¡Ascencio! ¡Esta! ¡Polo! Mira chica Me dispararon, cuidado Que no entre nadie Todo el mundo perimetro dentro de la escuadra De la mezquita todo Copiado, todo el mundo dentro de la mezquita ¿Cómo estás? ¿Cuba? ¿Cómo estás? ¿Cuba? ¿Cómo estás? ¿Cuba? ¿Cómo estás? Pablo, ¿estamos a otro lado? Afirmo, necesito que cubremos los ríos primero ¿Cuba? ¿Cuba ríos por este lado? Voy a hacer lo que puedas dejar Me informan que hay una escuadra entera afuera de esta wea Así que protejan de él Pablo Los que nos estén cubriendo, ayuden a curar User left your channel User left your channel User left your channel Los que no estén haciendo nada, que me ayuden a curar acá Apolo ¿A quién necesita ayudar Apolo? A curar al pipe o al happy Que nadie ingrese acá Casi grabar Ya, otra vez voy le va a salvar a al happy one Creo que sea para atrás No importa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! User left your channel 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 ¿Cómo está, Polo? ¿Lo lograste vender? Eso estoy Vamos a colocarle Ya, chiquillos Creo que sabemos que vamos a ser vivo Mi pantalla está medio roja ¿Qué tengo de malo? De que esté sangrando Ya, cabrón, necesito que todos cubran su lado Van a elástico ahí User joined your channel Atrásito ahí, esa partita ¿Acá? User joined your channel No, 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 no User joined your channel User left your channel User left your channel User was moved out of your channel Do you have gas on the television? Tell me that yes I'm running I'm running I'm running I'm running out of your house Nooo 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 User was moved out of your house Nooo